La tecnología Headspace es una tecnología sostenible a donde nos permite capturar aromas de plantas, de flores, sin tocar en una planta, mantiéndolas vivas en la naturaleza y también una tecnología que permite capturar aromas volátiles del ambiente. Ibero, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo capturan así el olor? Vos decís que puedes capturar el olor de una planta sin tocarla. O sea, ¿cómo funciona eso? Imaginen, es como sacar una foto en natura lo que hace esa tecnología muy exclusiva para la natura es que nosotros vamos con un equipo perfumista, evaluadora, científicos y nosotros vamos a una expedición en el bosque o vamos a un festival y nosotros elegimos como cuando vamos a sacar una foto el momento, el instante que queremos capturar, por ejemplo, de una flor, ¿no? Vamos a la selva, escogemos la flor y ponemos este dispositivo que se llama Headspace alrededor, es un vidrio, una campana, alrededor de la planta y dejamos a la planta respirando y capturamos las moléculas volátiles de su respiración le vamos al laboratorio analizamos en un cromatógrafo y más tarde recompomos, recriamos la fragrancia igualito que uno puede sentir en la naturaleza y eso es importante para nosotros es una innovación para la natura porque a partir de esta tecnología nosotros podemos capturar aromas de plantas que se encuentran en extinción de plantas que se quedan en lugares muy inaccesibles por ejemplo, una orquídea, ¿no? que se queda encima de un árbol o entonces de plantas que se quedan en lugares de preservación ambiental como los mangajos